1, 2, 3, 4 Que si frío, que si calor, ahora llueve, después no... Si es que, para que después digan que el cambio climático es un invento. Ya, claro. Oye, emprendedor, ¿y tú qué sabes de todo? ¿No tendrás alguna idea para acabar con esto de los cambios del tiempo? Quizás te hagan falta algunos eventos interesantes para motivarte. Tú escucha. ¿Eres un negado para las finanzas? Cinedrus, ¿y 15? Sí, claro. ¿Qué me vas a contar a mí que yo no sepa? Pues resulta que han inventado un juego de mesa para aprender estrategias financieras y hacer que aumente tu capital. Se llama Cash Flow. La meta, salir de ese círculo vicioso entre ingresos y gastos. ¿Y mi dinero? Si estás en la red, existes. Por eso es fundamental que te des a conocer en ella y domines los nuevos canales. Estoy aquí. Eo, estoy aquí. Solo así sabrás aprovechar todas las oportunidades que Internet nos ofrece. ¿Cuántas veces miramos alrededor en nuestro lugar de trabajo y pensamos? Nosotros lo hacemos así. Siempre lo hemos hecho así. Pero es que en el fondo sabemos que lo estamos haciendo mal. Pues estáis de suerte porque en este evento nos van a enseñar todas las técnicas de Scrum. Tú serás más feliz y por tanto tu equipo también. En este programa lo que se hace es una terapia. Esto de YouTube es tremendo. Las oportunidades que ofrece la plataforma son infinitas. Tus vídeos pueden convertirse en virales. Tú puedes hacerte youtuber. Si es que la vida sin el vídeo ya no será lo mismo. Cosas que inventos. Por eso no puedes dejar de escuchar a Mariana Hernández, líder de estrategia de YouTube en España. Ella te dará todas las claves que necesitas. El evento tecnológico más rompedor e interactivo al que nunca hayas asistido ya está aquí. Tech Experience Conference llega con el objetivo de inspirar a todos los asistentes para crear nuevos proyectos. Startup Week en Madrid te invita a 54 horas intensas centrada en acción, innovación y educación. Podrás vivir una gran experiencia donde podrás crear tu propia startup. Y hasta aquí los eventos que no te puedes perder esta semana. Si quieres seguir al día de nuestro trabajo no olvides suscribirte a nuestra newsletter. A seguir cambiando el mundo emprendedores.